Mi nombre es Nikki Pauli y quisiera invitarte a realizar este curso de coaching. Si estás buscando una experiencia transformadora, esta es la experiencia que estás buscando. El excelente nivel que tiene el curso, el poder transformador de las herramientas que te dan, el liderazgo de los instructores, realmente te van a servir. Te invito a que lo consideres y espero que lo hagas y que pronto puedas unirte a esta comunidad de coaches. Bienvenidos.